El juez de línea, a otro lado. Carballo, la sacó Carballo, le encontró Paolo Hurtado para ponerla abajo y ahora la tiene Lobatón. Lobatón para Jordi, iba Jordi, iba Jordi, iba Jordi, aquí está, aquí está, aquí está, Jordi... ¡Gol! ¡Gol! ¡Peruano! Apareció Jordi, por fin, ese pase. Ese pase de Lobatón, unos metritos más adelantados. Marcó el pase Jordi y la primera limpia, redonda que recibió la mantelada.